Ayer finalizaba el campamento de verano desarrollado en Bosquipark y puesto en marcha por la Asociación de Personas con Discapacidad, Personas Mayores y Desarrollo Infantil, Luisana. Hoy nos desplazamos hasta este punto para poder conversar con las personas involucradas en esta iniciativa. 29 niños de diferentes capacidades han estado acompañados en todo momento por las monitoras y la propia presidenta Ana Santos, quien además de contarnos cómo se han desarrollado los diferentes talleres, agradece la implicación del Ayuntamiento de Manilva. Pues la verdad es que ha tenido bastante acogida, hemos tenido un total de 29 niños del municipio y de fuera del municipio, porque era un campamento bastante atractivo. Ha habido niños, como bien dices, con distintas capacidades, la verdad es que muy bien, los niños muy contentos, los padres y las monitoras, pues encantar con ellos. Pues yo he hecho tres talleres, porque ellos ya tenían la programación de todas las actividades realizadas, entonces yo he venido a dar tres talleres extras, la verdad es que me lo he pasado muy bien con ellos, los niños son súper cariñosos y ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido la primera vez porque, no sé, bueno, recuerdo que Luisana anteriormente era solo para personas con discapacidad y ya se amplió a personas mayores y desarrollo infantil. Entonces ha sido claro el primer año que hemos tenido un campamento de verano. De hecho, nuestro proyecto no se contemplaba, pero a última hora, cuando terminaron las terapias, pues ya solicitamos ayuda y aquí estamos. Hemos realizado el campamento de verano y la verdad es que muy bien, una experiencia muy positiva. Pues nosotros recibimos donativos, tanto de empresas como de particulares. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la subvención del Ayuntamiento de Manilva y ya digo, el tema de donaciones, socios, o sea, todo lo que sea recibir recursos, bienvenido. También quería aprovechar para agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Manilva por la sección de las instalaciones, a las monitoras por su profesionalidad, tanto a Estés como a Carmen, Marina y Lucía, y a los padres que han confiado en nosotros. Carmen Parra, pedagoga, nos explicaba que sus talleres se han fundamentado en el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas, apoyo en destrezas académicas, habilidades sociales, técnicas y estrategias de estudio, así como intervención gerontológica. Bueno, pues yo soy pedagoga, como has dicho, hemos sido junto a mí tres compañeras las que hemos puesto en marcha este campamento de verano y bueno, todas hemos tenido un poco la misma función, al final pues divertir a los niños que hemos tenido y hacer pues un montón de actividades que hemos hecho. Ha sido muy bonito porque al final estás seis horas con ellos de lunes a viernes y ves cómo muchos avanzan a lo largo del verano y cómo han desarrollado un poco porque al final es eso, tienes la oportunidad de verlos durante seis horas y no lo que estamos acostumbrados que es a verlos durante el ratito de la terapia. Así que sí que ha sido muy bonito ver algunos avances. Por su parte, Esther Rodríguez, logopeda, nos comenta que, desde su área, se ha tratado el contenido del lenguaje, que hace referencia al vocabulario, la forma del lenguaje que engloba la fonética y la fonología, la morfología y la sintaxis, entre otros. Bueno, pues la verdad que hemos estado intentando establecer actividades y ejercicios determinados también, tanto a nivel juego como a nivel lúdico, pero un poco atendiendo a las necesidades de todos los niños y trabajando en mesa también, trabajando juegos de coordinación, psicomotricidad, a nivel escolar también, un poco de vuelta al cole, hemos intentado enfocarlo de manera que se abarcaran varios tipos de actividades, no solo que estuvieran jugando libremente, digamos. Pues la verdad que han respondido bastante bien, también se ven avances en niños que hemos tenido en terapia y que han venido aquí, han empezado a socializar con niños normotípicos y entre niños con necesidades, han respondido súper bien y estamos muy contentos por ello. El promover el bienestar y desarrollo social realizando tareas de orientación y asesoramiento han sido algunas de las funciones de la trabajadora social Lucía Santos, quien detallaba las numerosas actividades que se han puesto en marcha. Bueno, pues yo me he encargado básicamente del inicio, del tema de inscripción, el tema formulario, recopilación de datos y demás, y de estar pendiente también del tema de los seguros y eso, que es muy importante. Y después he estado también como las demás profesionales aquí con los niños y demás, realizando las actividades. Pues la verdad es que, bueno, hemos tenido opción, como ya sabéis, de día suelto, semana, quincena y mes, y muchos han estado los dos meses. Entonces, sí que es verdad que donde hemos podido ver más la evolución son en los niños que han estado tanto en el mes como en los dos meses. Y es verdad que es que al fin han hecho una familia. O sea, todos se han estado juntos, se han apoyado, han trabajado juntos, porque las actividades que hemos realizado han sido para que todos las puedan hacer. No dejan ninguno al lado, nada, todos hacían las mismas actividades y actividades más enfocadas al tema de aprendizaje y demás. Pues la verdad que es un campamento muy inclusivo, porque realizan actividades de todo tipo, actividades sensoriales, actividades de psicomotricidad, motricidad fina. Entonces, no es solo para los niños con necesidades, sino es para todos los niños que, vaya, hayan querido participar y también el tema de la relación entre ellos, porque muchas veces sí que es verdad que no tienen contacto y aquí han estado todos incluidos. Entonces, eso ha sido muy bonito también. Marina López, terapeuta ocupacional, ha sido otra de las monitoras presentes en este campamento de verano. Con ella se ha trabajado en la estimulación cognitiva, talleres de psicomotricidad y prevención de caídas, entre otras. Una labor fundamental, la realizada durante estos meses de verano por la entidad local. Cabe resaltar que si desean colaborar con la Asociación Luisana, pueden contactar a través del número de teléfono 601 507 857 o en el correo electrónico asociacionluisana.hotmail.com.